Bueno, pues lo que es bueno es que uno se puede hacer un autoexamen. Yáñez se puso en la tarea del autoexamen. Aquí está. Todo este asunto del coronavirus se ha vuelto un dolor de cabeza, sobre todo porque no sabemos si estamos subinformados o sobreinformados sobre los síntomas. Y es que como se parece tanto a la gripa normal, pues bien, la Secretaría de Salud de Bogotá nos citó aquí justamente para conocer una aplicación que crearon. Estamos hablando de un sistema por internet que le puede explicar a usted si tiene o no tiene coronavirus. Un task, pero ¿cómo conocerlo a fondo? Les hicimos el siguiente tutorial. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a www.saludcapital.gov.co Ya en la página vamos a deslizar hacia abajo hasta encontrar un banner que se llama Autoevaluación para Coronavirus COVID-19. Y vamos a darle clic allí. Ahora vamos a deslizar nuevamente hacia abajo y vamos a llenar cuatro datos que nos solicitan. Cuando ya lo hayamos hecho, bajamos nuevamente. Ahora vamos a responder la primera pregunta del test. Nos dice, ¿viajó en los últimos 14 días a áreas con circulación de casos de enfermedad por coronavirus COVID-19? Respondemos sí o no de acuerdo a cuando sea el caso. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué nos consulta por los síntomas? Si tenemos fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor en la garganta o fatiga y contestamos. Luego de terminar el test, nos llegará a nuestro correo electrónico una comunicación de la Secretaría Distrital de Salud. En caso de que nuestras respuestas hayan sido no, nos informarán que estamos registrados en su base de datos y se hará seguimiento. Ahora, en caso de que nuestras respuestas hayan sido sí, el correo nos dará indicaciones claras de cuidados que debemos tener, uso de tapabocas, lavado de las manos y sobre todo dirigirnos inmediatamente a nuestra EPS. ¡Suscríbete al canal!